Ya estén listos, porque en cualquier momento vamos a decir quién ganó este boleto tan solicitado para ver a él mismo, me hicieron a un negrito, jostraros. ¿Tú te lo quieres ganar? La verdad es que sí. Se me hace que quieres hacerlo. Sí, la verdad es que sí, yo estoy concursando, pero no puedo ganármelo porque creo que estará muy bien. Así que, ¿ustedes tienen la oportunidad? ¿Verdad? ¿Ustedes tienen la oportunidad? Ah, está bien, tiene unos minutitos más para seguir tuiteando, pero fríjame. ¿Cuál es el hashtag? Hashtag. Quiero un boleto, mundo shabagaga. 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 Es que me cojo de Chihuahua. Un chihuahua. Si es hashtag, quiero un boleto, mundo shabagaga. Tiene que estar tuiteando, tuiteando a todas horas, a todas horas, en todo el programa. Bueno, obviamente hasta que se rife, sino que ya va a ser. Exactamente, que ya va a ser unos minutos. Exactamente, y se va a escoger según las personas que usaron ese hashtag, pero recuerden algo bien importante. Nos tienen que estar siguiendo. Súper. Si no nos siguen, ¿qué va a pasar, Ana? Pues obviamente no van. Sí, porque vamos a checar, vamos a verificar que efectivamente nos estén siguiendo. Si no, pasa al siguiente concursante. Y para mí, o sea, súper padre, porque si nos sigues ya vas a poder ver la siguiente promoción. Aquí están mis compañeros con él, haciendo la traducción. Y aparte, una cosa que tenemos que hacer es muy importante, es que cuando llegan al ganador, si eres tú, en una hora tienes que venir por tu boleto, si no, no vale. Si es cierto, eso es bien importante. Eso se cancela y va para alguien más. Así que chavos y chavas que están participando, con el pie en el acelerador del carro, en el Uber. No, no, no tan fuerte. No, no, no. También queremos que vayan a un concierto. Acelerar, pero para llegar. Ah, ok. O el botón listo para pedir el Uber, para que se vengan de voladita. De voladita. Porque una hora nada más. Y recuerden también que estamos en el 152 por Skype. Ya nos mudamos exactamente a partir de hoy, en el 152. Así que todos martes y miércoles, y de hecho mañana se les vamos a ver. Mañana también, mañana hay un especial. Pero más de ratito les vamos a platicar de eso. Recuerden que el canal simplemente fue una mudanza. Todos siguen igual. Todos siguen igual, nada más que fue por cuestiones de los sistemas de cable. Pero estamos ahora en el 152. Para que nos vean, martes y miércoles, casi siempre, otra vez tenemos especiales. Como el día de mañana, 9-7 a 8. Ahí tenemos una cita con el mundo chavos. Estamos a punto de empezar. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Pues yo creo que ya es marito de suerte. Yo creo que sí. A ver, mira. Vamos a leer. Yo para mi hijo, lo quiero. Y ya tiene mi color. ¿Cómo se llama? Diana. ¿Recuerdales el hashtag? Hashtag Quiero un boleto Mundo Chavagaga en Twitter. Y pues el Twitter obviamente es arroba Mundo Chavagaga. Anda por aquí el buen Alex Daguaro. Saluda Alex. Que no me esperó, me vio en la entrada y decidió no esperar. Se alargó. Te desposté yo. No, vayamos para la esquina. ¿En qué página? Salvador Ruiz. ¿Y la de Mundo Chavagaga no? Ah, está robada Mundo Chavagaga. Ah, sí. No, no se la roben. Bueno, muchachos, nada más les encargo, por favor, celulares en vibración o en silencio. Sí, no, sí, porque siempre están. Bueno, déjamelo. Sí, pero como quiera quiero. Disculpen amigos, tuvimos unos problemitas para que esa rifa salga. Perfecto. ¿Y tú que nos cantas una canción? Yo. A mí me dijeron que te gustaba cantar. ¿Qué está pasando? Nos trae de cabeza esta promo. Problemas técnicos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Vamos a la ele. ¿Cómo se ve? 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 ицérate. ¿Cómo se ve? Estamos adelante porque se va a estar en la camiseta. ¡Ave, ave!